Y adoramos Dios Y adoramos Dios Y adoramos Dios Y adoramos Dios Cuchillos de hambre también destruyece Podrás separarme del amor de Dios Si he terminado la buena batalla Corona me espera con Cristo el Señor Si he terminado la buena batalla Corona me espera con Cristo el Señor Escuércate hermano, escuércate hermano Y adoramos Dios Y adoramos Dios Cruzando universos también huracanes Y adoramos Dios Y no encontrando nuestro barque andar El apóstol Pablo Cruzando tinieblas Cruzando tinieblas Mi hambre también Y adoramos Dios Podrás separarme del amor de Dios Podrás separarme del amor de Dios Y adoramos Dios Si he terminado la buena batalla Corona me espera con Cristo el Señor Y adoramos Dios Y adoramos Dios Y adoramos Dios Gracias Gracias Gracias